Hola mis camaradas del Youtube, soy su amigo Master, y hoy les traigo un pequeño aviso. Como sabrán, hemos alcanzado los 8000 suscriptores, si no me creen aquí les tengo la prueba. Ahí dice, 8000 suscriptores, no estoy mintiendo. Y bueno, como he llegado a esa cantidad de suscriptores, quiero realizar un especial diferente a los que he hecho anteriormente. Preguntas y respuestas con Master Locking 2, todos ustedes tendrán la oportunidad de hacerme preguntas, de lo que sea, y también podrán aparecer en el vídeo. Pero ojo, antes de hacerme preguntas deben tener en cuenta 3 reglas. Primero, solo pueden hacer 3 preguntas como máximo. Segundo, no voy a responder preguntas estúpidas, y sin sentido, el que haga preguntas de ese tipo simplemente no las voy a responder. Y por último, deben escribir bien o al menos que se entienda bien lo que van a preguntar. Dicho esto, estaré esperando vuestras preguntas, adiós a todos y que tengan un buen día.